Música Hoy vamos a hablar de guion El guion chicos para la televisión Es Digamos, desde el punto de vista De un trabajo televisivo El que sea, un noticiero Una ficción Un programa de música Un programa Infantil Todos están guionados Todos los programas se guionan Y el guion se utiliza En el mundo O sea, Rosario, Buenos Aires Estados Unidos, Rusia, Francia En cualquier canal de televisión del mundo Los programas se guionan En el guion, chicos Lo que sí vamos a encontrar Es que se dividen en tres partes Nosotros podemos encontrar Un guion literario Un guion técnico Y un guion de trabajo Nosotros vamos a hablar de un guion Literario y técnico Que es el que más se utiliza Porque el guion de trabajo Se utiliza en las ficciones Por eso nosotros vamos a trabajar Con el literario y el técnico Que ya ahora le voy a explicar Cómo se arma Es frecuente que el director De un programa De televisión Con el productor Supervise y redacte guion O sea Supónganse, chicos Normalmente nosotros En de 12 a 14 Hay un productor Que es el que va a armar El programa De cuántos bloques Supónganse De 12 a 14 Tiene cinco bloques Y normalmente El productor Anota todo Lo que va a hacerse Dentro del noticiero Y después charla Con el director Para terminar De darle Una forma De guion literario Y técnico Digo A lo mejor En el literario Uno pone Hacer toma Dentro del laguito El actor se cae Al laguito Del parque de independencia En el literario En el técnico Cuando el realizador Lo ve con el director Dice No, pará Esta escena No la vamos a hacer Porque en el laguito Está haciendo en el agua 12 grados bajo cero Se nos va a congelar El actor Entonces Se tropezó Cambian eso Y en el guion técnico Que también está junto Con el guion literario Se tropezó Y cayó Al lado del laguito ¿Está? O sea Ese tipo de modificaciones Se puede hacer Y después Planifica también Y completa Con indicaciones técnicas Precisas Como encuadre Posición de cámara Decoración Que sonido Se va a utilizar Playback Si hay playback Efectos especiales En la iluminación Que se va a utilizar Si se hace En estos guiones exteriores En la escritura En el guion técnico Con frecuencia Se adopta Una serie De marcas formales Con el fin De identificar Los elementos De realización Que quieren fijarse Yo le decía En los noticieros ¿Qué vamos a utilizar? El guion literario Y el guion técnico Siempre se deja Chicos Un espacio Entre bloque y bloque Por las dudas Que entre algún vivo Vieron que se yo Pedro Está con el intendente En vivo Pasa y corta Vamos a Pedro en vivo O Iván Afude De Santa Fe Con el gobernador Entonces siempre Dentro de los cinco bloques De las dos Obras Hay siempre Algún espacio Como para decir Poner algo Que viene en vivo O justo enganche El presidente de Buenos Aires Hablando de la pandemia Bueno Entonces siempre Queda alguna Un espacio Para colocar algo En vivo Un satélite Algo Una nota Que llega de último momento El tipo de guion Que vamos a hacer Que ahora yo se lo voy a decir Pero va a tener Ciertas características Va a ir El nombre del programa El horario Y los días Que se realiza Y en el guion Chicos Vienen que hay Varias columnas Nosotros En el De dos a catorce Que tenemos Solamente guion literario Ponen directamente Bloque uno Supónganse Analia y Ciro Piden Monumento a la bandera Miguel Tezandori Partido Tal partido Juan Junco Mirta Legrán Piden Entonces El guion literario Es lo que estamos viendo El guion literario Lo único que se pone Lo único que se pone Dentro Que sería técnico Es Que nota Y que número de nota es Para que sepa El operador Que tira las notas Digo Mirta Legrán Para Juan Junco Es la nota 25 Pide nota 25 Dentro de la computadora Chicos Están Las notas grabadas Entonces el operador Busca la nota 25 Y se la tira Para Juan Junco La nota 12 La nota 12 Que es el partido De Barcelona y Real Madrid Para Miguel Tezandori Dice nota 12 Eso digamos Lo que tiene como Únicamente Guion técnico Sería ¿Por qué? Porque todos ya Sabemos el movimiento Que realizamos Dentro del estudio Nosotros tenemos Tres cámaras Uno La uno Con trípode La dos Que es la grúa La grande Y la tres Que es otra cámara Con trípode Entonces cada uno De las cámaras Sabemos ya Los planos que damos Y a quien damos Puede haber Alguna variación Si llega algún invitado Que puede ser Algún músico Alguien que venga a tocar Pero si no Más o menos Cada uno Sabe Qué Planos tiene que dar Y ya estamos De acuerdo Con el director Y Por eso Por ahí no se hace Un guion técnico Y vamos a armar El nombre del programa Día En que se realiza Y qué tipo de programa es Si es periodístico Musical Lo que sea Para chicos Y en las columnas Vamos a poner chicos En la primera columna Conducción Lo que yo digo Ciro y Ana En la segunda columna Va contenido Que es una pequeña sinopsis De lo que Se va a charlar Entonces Supónganse Conducción Ciro y Ana Contenido Apertura Programa HTH HTH Hora Temperatura Y Humedad Después vamos a colocar Cámara Guion Plano Para qué Para saber Con qué cámara Estoy trabajando En el caso nuestro En el instituto Vamos a poner Cámara 1 Y Cámara 2 Tenemos dos cámaras Para trabajar Había tres Pero bueno Lo último que teníamos Eramos dos cámaras Entonces Cámara 1 Va a ser un plano Ya vamos a charlar Los planos de cámara Y todo Que algo no lo han visto Supónganse Cámara 1 Plano general Que son Los dos Chicos en cámara Y Cámara 2 Plano Medio Supónganse De Ciro Que va a pedir Una nota Después Vamos a poner VTR En otra columna Que sería Si piden Algún video De algo Una grabación De algo Eso Si piden un video Se pone Video Supónganse Monumento a la bandera Video del monumento Gente Chicos Desfilando Y después Lo que vamos a tener En otra columna Va a ser El audio Que dentro del audio Va Con que micrófono Estoy trabajando Normalmente Es con corbateros Los chicos Y Que música De fondo Pongo ¿Está? Y en la última Columna Ponemos La duración Que es Más o menos Aproximadamente Lo que dura Cada Cositas Que voy pidiendo Bueno Apertura No sé Dos minutos Con HTH Notas De Juan Junco Mirtan Tres minutos Entonces Sumo Y al final Pongo La duración Del bloque Cuanto dura Más o menos Cuanto dura Más o menos Chicos El bloque Y Este Pongo No sé Dura 28 minutos Más o menos Después Tiramos una línea Que sería Ir al corte comercial Lo último Que va a ir Dentro de las columnas De conducción Si lo piden Corte comercial Línea Tras una línea En la cual Ponemos corte comercial Ahí termina El primer bloque Tres 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 tetra